La indicación es que queríamos dar que por favor no quemen más. El hombre prácticamente es el causante de todos los incendios. En nuestro país al menos lo que es causas accidentales y causas naturales casi muy poco observamos. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay ya logró controlar todos los focos de incendios a nivel país. En lo que va del año 2021 ya se apagaron 90.000 focos de calor. Pero se proyecta un escenario preocupante, porque si las condiciones meteorológicas continúan con temperaturas muy elevadas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, la previsión es que se superen los 200.000 focos en varios puntos del territorio. Se podría presentar una segunda oleada, por decir así, de incendios, ya que estamos en época de los mismos. Por la elevada, ahora tenemos una humedad relativa bastante a nuestro favor. Pero tenemos que hablar que los combustibles, la vegetación, a la cual nosotros le decimos combustible, es la que está demasiado seco. Toda esa parte que no se quemó, se puede quemar. Lo que hay que hacer en este caso serían trabajos de prevención, la cual es reducir el combustible. Reitero, combustible para nosotros es la vegetación que creció. Reducir, ya sea eliminando, cortándolos o realizando las famosas brechas, con maquinaria o con herramientas manuales. En lo posible, tratar de no usar fuego, que es lo que la gente comúnmente utiliza. Los bomberos destacan la necesidad de contar con aviones hidrantes propios para poder combatir los incendios con mayor rapidez y efectividad. Estamos preparados en cuanto a lo que es personal, en cuanto a lo que es infraestructura, también lo que a nosotros corresponde. Cada compañía tiene las herramientas manuales que nosotros tenemos, con las cuales combatimos en un incendio en un primer ataque inicial. Ahora sí, otro tipo de infraestructura, en lo que sea vehículos, aeronaves, por decir así, eso sí estaría faltando un poquitito y sería una buena ocasión de prever y ir viendo. Tenemos la suerte de contar con la ayuda de la Secretaría de Emergencia Nacional, que es la que nos provee de esos equipos. ¡Gracias!